Y rapidito retomamos el contacto con Canelones, Eduardo Castro. No han llegado las autoridades, pero sí los más pequeños. A ver qué novedades hay. Están llegando los primeros alumnos, acompañados obviamente por los padres aquí en la Escuela 205 de la Ciudad de las Piedras. Es el caso de este chico. ¿Cómo es tu nombre? Alexis. Alexis. Bueno, ¿cómo estás para este primer día de clase? Bien. ¿A qué clase? Quinto. ¿Quinto? Bueno, ¿con qué expectativas? ¿Tenías muchas ganas de venir? Sí. ¿Sí? ¿Vas acá al barrio? Sí. ¿Con qué viniste? Con mi abuela. Bueno, ¿la abuela cómo se llama? Buen día. Buen día. Mi nombre es María Cristina Mejú. Traigo los dos nietos a la escuela. Yo soy una de ellas de las madres... Yo soy madre, abuela, ¿no? Que hizo, levantó firma para la escuela a tiempo completo. Hace dos años que estamos en la lucha. Quedó linda la escuela. Sí, la verdad que quedó divina. Y muy agradecida de que empezó tiempo completo. ¿A qué hora se levantaron? Y hoy, seis y media estaban arriba. Antes de seis y media estaban. ¿Quién se levantó primero? Ah, ninguno, yo. ¿Tú levantaste primero? ¿Cómo es tu nombre? Martina. ¿Cómo es tu nombre? Martina. Martina. ¿A qué clase vas? Tercero. Bueno, tenías muchas ganas de venir ya. Sí. ¿Conocés la maestra o es una maestra nueva? La conozco. ¿La conocés? ¿Cómo se llama? Cecilia. Muy bien, que tengas buen día. Hola, otra mamá. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día. ¿Nombre? Ani Molina. Bueno, ¿con quién venís? Yo con mis dos nenes. ¿Sí? Con Ian. ¿Vas a correr para acá? Sí, estaba en otra escuela y este es el primer año de tiempo completo. Bueno, muy bien. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Estás medio dormido o no? No, no dormido. ¿Sí? ¿Un poco? Bueno. ¿Tú cómo te llamás? Ian. Bueno, ¿cómo estás? ¿A qué clase? A tercero y estoy bien. Muy bien, con muchas ganas. Sí, muchas. Bueno, mucha suerte para este año. Gracias. Muy bien. Así es el movimiento aquí en la Escuela 205. Ya van llegando gran parte del alumnado. Todavía no han llegado las autoridades, Maggie. Gracias.